Es el agua, es el viento Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrería Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrería Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti miro es el duende del latido de tu corazón y el mío es la meta y el camino es la suerte y el destino es la fuerza del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír, magia es probar a saltar sin mirar, escaer y volver a empezar. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír, magia es probar a saltar sin mirar, escaer y volver a empezar. Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento, es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio, es el aire de puntillas, es la vida cogiendo carrerillas, es el sabor de lo pequeño. Ya te dije lo que soy, un tirado o un cualquiera, que mal vive a su manera, duermo poco, bebo mucho, morir en la carretera o a los pies de una farola. No me creas mucho, aunque no te mientas, vivo al día y a la noche, tengo malas compañías, por qué son mis preferidas, no sé qué coño esperabas, no me entiendo ni a mí mismo, siempre me saco de quicio, yo me siento solo, aunque esté contigo. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo, cuando reviente todo, seguirás por tu camino, para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato, me jugaría la boca por morder tus labios. No me tientes que entro al trapo, yo no quiero madrugadas, sin compartir almohada. Se nace y se muere solo, y en mitad de ese camino, quiero un rato divertido. Nunca me gustó, nunca me gustó la fama, si me miro en el espejo, no sé quién está ahí dentro. Si me aferro al minibar, es porque no queda nada por aquí, que alegre mi mirada. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo, cuando reviente todo, seguirás por tu camino, para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato, me jugaría la boca por morder tus labios. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo, cuando reviente todo, seguirás por tu camino, para siempre es mucho tiempo, una noche es poco rato, me jugaría la boca por morder tus labios. No sé vivir sin ti, no sé vivir contigo, cuando reviente todo, seguirás por tu camino, No puedo cambiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas, si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito. No puedo bajarte la luna, si puedo llevarte hacia ella, no puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas. Mi vida, te observaría hasta que no haya vista, te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llegue el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí. No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina, no puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo. No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras, no puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa. Mi vida, mi vida, mi vida, te observaría hasta que no haya vista, te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llegue el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí, si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabe que tú eres mi vida, que sin ti no puedo vivir. Mi vida, mi vida, te observaría hasta que no haya vista, te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llegue el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí, si en el día te perdiera. Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias